Buenos Aires Recogió en tus melodías El recuerdo de otros días Que jamás han de volver Los viejos cantos de ayer Que fueron las glorias mías Esperanza que ya no hay Cielos y coplas ardientes La diana de los valientes Volviendo del Paraguay Canto de patria pero hay En la guitarra Argentina En la guitarra Argentina Melancólica se inclina Para decirles adiós Mientras se apaga la voz De las milongas de alcina Por eso hoy vengo a cantar Mi trova de despedida Que hoy la tarde de la vida Mi alma ya empieza a nublar Nadie volverá a escuchar De mi guitarra el rumor De mi guitarra el rumor Cantos de gloria y de amor De la ciudad en que he nacido No me arrojes al olvido Yo que he sido tu cantor No me arrojes al ouvido No me arrojes al inaudible No me arrojes al en all! Gracias.